Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad como todos los principios de cada clase, comenzamos con ritmos suaves, cómodos, que te permitan calentar con mucha comodidad. Recuerda siempre el primer objetivo, aumento de pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Venga, vamos allá, recuerda, comenzamos, ritmo preferente, tu pierna derecha, junto al ritmo, nos dejamos llevar, ¿vale? Suave, cómodos, recordad, primeros minutos, calentamos, ¿vale? Muy tranquilamente, mira, coge ritmo, así de fácil, nos dejamos llevar un poquito, ¿eh? Cómodos. Venga, y sigues ahí conmigo, muy tranquilamente. Recuerda, ritmo en tu pierna derecha, ¿vale? Así de fácil. Mira, junto al ritmo, tranquilamente, déjate llevar un poquito, rodando. Venga, sigo ahí, muy tranquilamente, recuerda, rodando, calentando, sin ninguna prisa. Continúas ahí conmigo. Venga, continúas ahí conmigo. Mira, desde aquí, comenzamos a subir un poquito la cara y simplemente que notes que comienzas a arrastrar un poquito de la bicicleta, ¿eh? De manera suave, cómoda, seguimos calentando, junto al ritmo, sin ninguna prisa, ¿eh? Seguimos calentando, suave. Venga, y continúo rodando, muy tranquilamente. Venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? Suave. Venga, sigues ahí conmigo. Recuerda, ritmo preferente sobre tu pierna derecha, seguimos avanzando, simplemente arrastrando un poquito, ¿vale? Continuamos, junto al ritmo. Venga, sigo ahí. Mira, y continuamos, sin complicaciones, ¿eh? Junto al ritmo, acompañando, así de fácil. Venga, sigues ahí conmigo, pues mira, ahora, te aconsejo que te des un poquito más de carga, ¿vale? Que notes cómo arrastras un poquito más. Mira, y utilizamos un poquito el ritmo para activarnos. Mira, con el ritmo suave. Vete aquí arriba conmigo. Acompañando el ritmo. Vete aquí arriba conmigo. Una vez más, vente arriba. Mira, nos sentamos. Venga, acompañando el ritmo. Mira, desde aquí lo notas. Vamos aumentando un poquito el ritmo, ¿vale? Mira, sigues conmigo. Dale un poquito más de carga. Continuamos, ¿eh? Mira. Junto al ritmo. Síguelo, así de fácil. Ritmo preferente, recuerda. Continúa sobre tu pierna derecha, ¿vale? Seguimos llaneando un poquito. Venga, ahí, junto a las percusiones. Arrastrando un poquito. Venga, continúase conmigo. Mira, junto al ritmo. Arrastrando. Venga, chicos, nos aproximamos ya a la primera montaña, ¿eh? Continúa arrastrando un poquito. Mira, muy fácil. Desde aquí, de manera muy cómoda y suave. Comenzamos a cambiar el ritmo. Además, tienes tiempo, ¿eh? Meto un poquito más de carga. Mira, sintoniza el ritmo. Mira, suave, suave. Lo vas a coger enseguida, ¿eh? Siguiese conmigo. Arrastrando un poquito. Mira, ahora, desde aquí. Vuelve a subir un poquito más la carga, mira. Lo tienes bien sincronizado. Que notes que ya arrastras con fuerza, ¿eh? Bien, chicos, vamos por la primera montaña. Primer trote. Vámonos. Así de fácil. Continuamos. Venga, seguíse conmigo. Mira, continuamos. Siguo trotando. Y ahora, fíjate. Conmigo. Siéntate ahora. Desde aquí. Mete un poquito más de carga. Lo tienes. Sigo arrastrando. Continuas arrastrando conmigo. Mira, una vez más con el ritmo. Vámonos. Y continúo escalando. Vámonos. Continuamos. Así de fácil, ¿eh? Y ahora, mira. Fíjate cómo es el ritmo. Que lo voy subiendo un poquito. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Y ahora, fíjate, ¿eh? Mete un poquito más de carga. Nos movemos un poquito. Siéntate. Y arrastramos un poquito. Así de fácil. Vente conmigo. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira, una vez más. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira, te quedas aquí arriba conmigo. Continúo trotando. Sigues conmigo. Continuamos. Mira, vuelvo a subir un poquito la carga. Volvemos a movernos. Siéntate. Arrastramos. Vente. Mira, una vez más. Me siento. Y arrastramos. Sube. Nos quedamos arriba. Junto al ritmo. Bloqueamos. Aguanto. Aguanto. Mira. Suéltate. Continúo trotando. Así de fácil. Sigue conmigo, ¿eh? No tengas prisa. Ahora, fíjate. Con el ritmo. Siéntate un poquito. Y desde aquí. Desde aquí abajo. Meto carga. Ritmo. Continúa, ¿eh? Sigues arrastrando conmigo. Continúa arrastrando. Siempre con fuerza, ¿eh? Trabajando. Un poquito más. Ritmo. Sigue. Mira. Ritmo. Viene por detrás. Vámonos. Y continúo empujando. Continuamos. Venga. Sigues arrastrando conmigo. Continúo. Continúo. Sigo empujando. Ojo al ritmo, ¿eh? Mira. Una vez más. Nos movemos un poquito. Siéntate. Venga. Con más energía. Arrastrando. Sube conmigo. No paramos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira. Mira. Conmigo. Vente abajo. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Trabajando. Venga. Sigues ahí conmigo. Mira. Mira. Conmigo. Vámonos. Y continúo escalando con energía, ¿eh? Venga. Sigues conmigo. Continúo. Continuamos. Venga. Sigo ahí. Ojo. Con el ritmo. Bloqueamos. Aguanto. Aguanta conmigo. Mira. Ahora. Siéntate un poquito. Lo tienes. Desde aquí. Arrastramos con fuerza, ¿eh? Sigues ahí conmigo. Arrastrando. Ojo. Con el ritmo. Vámonos. Y empujamos. Sigo ahí. Continúo. Acompañando el ritmo. Sigues conmigo, ¿eh? Mira. Continúas conmigo. Ojo. Sigues ahí conmigo. Mira. Y con el ritmo. Siéntate. Me quedo aquí arrastrando. Siempre trabajando, ¿eh? No tengas prisa por subir. Recuerda. Trabajo sin inercia. Venga. Venga. Si sigues conmigo. Mira. Me quedo sentado, ¿eh? Continúo aquí abajo. Y sigo empujando. Desde aquí abajo. Con fuerza. Las piernas. Que quemen. Mira. Hazme caso. Continúo abajo conmigo. Desde aquí. Meto más carga. Venga. Rematamos así de la primera montaña. Venga. Aumentando el esfuerzo. A través de la resistencia. Y ahora también a través de la velocidad, ¿vale? Hasta arriba. Vámonos. Subimos un poquito el ritmo. Venga. Creando un poquito de intensidad en el trabajo. Subimos un poquito de intensidad en el trabajo. Síguelo. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Un poco más. Que ya estamos arriba. Sigue. Chicos. Poco a poco. Con la carga. Y vamos abajo. ¡Wow! Bien. Primera montaña. Bebemos. Bien, chicos. Reímos. Recordad. Lo llaneamos. Lo pasamos a la pierna derecha. No dejes de utilizar cierta carga, ¿eh? Lo tienes. Arrastramos un poco. Mira. Y rápidamente nos vamos a mover, ¿vale? Estás conmigo. Junto al ritmo. Vente arriba. Así de fácil. Venga. Así está ahí conmigo. Mantengo el ritmo sobre la pierna derecha. Y nos quedamos aquí arriba un poquito, ¿eh? Trabajando. Trabajando. Mira. Siéntate. Y arrastramos. Siempre arrastramos. Venga. Así es el conmigo. Mira. Una vez más. Junto al ritmo. Vámonos. Venga. Así es el conmigo. Arrastrando, chicos. Vámonos. Mira. Junto al ritmo. Nos sentamos. Y continuamos arrastrando. Venga. Siempre trabajando. Nunca sueltos, chicos. Ojo al ritmo, ¿eh? Y desde aquí. Vamos a buscar la segunda montaña. Lo primero. Subo la carga. Cambiamos el ritmo. Empezamos despacito. Mira. Sin prisa. Lo tienes. Así de fácil. Arrastramos un poquito. Sigo arrastrando. Y me quedo aquí abajo un poquito, ¿eh? Sin prisas. Trabajando desde aquí. Continúase conmigo. Y ojo al ritmo. Sigo ahí conmigo. Desde aquí. Vamos a subir un poquito más la carga. Y junto al ritmo. Mira. Vamos arriba. Y trotamos. Venga. Sigue fácil. Venga. Sigue ahí conmigo. Venga. Continuamos. Siempre empujando. Venga. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Venga. Y continuamos escalando. Junta al ritmo. Venga. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Un poquito más. Mira. Junta al ritmo. Junta al ritmo. Bloqueamos un poquito. Aguanto. Aguanto. Un poquito más. Venga. Sigo ahí aguantando. Sin prisas. Mira. Continúo aguantando. Continúo aguantando. Un poco más. Mira. Y ahora, poco a poco. Me voy soltando. Le damos un poquito más de carga. Y desde aquí. Continúa empujando. Así de fácil. Y trabajando, ¿eh? Venga. Sigue ahí conmigo. Venga. Y continuamos. Venga. Sigue ahí conmigo. Continúo. Venga. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Empujando. Venga. Así de fácil. Ojo. Vamos a continuar subiendo un poquito más, ¿vale? Mira. Sigue conmigo. Lo tienes. Velocidad. Sigue siendo muy controlada, ¿eh? Por lo tanto. Arriba esa carga. Venga. Sigue ahí conmigo. Sigue ahí conmigo. Y ojo. Le damos un poquito más de carga hoy. Y nos movemos. Siéntate. Arrastrando. Siempre con mucha fuerza, ¿eh? Trabajando. Venga. Sigue ahí conmigo. Con el ritmo. Vámonos hacia arriba. Venga. Sigue ahí conmigo. Venga. Con tu vamos. Mira. Conmigo. Siéntate. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Sigue ahí conmigo. Un poquito más. Y ojo. Con el ritmo. Vámonos. Y me quedo. Me quedo aquí arriba empujando. Ayudándome con la inercia del cuerpo. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Un poco más. Sigue. Ahora, conmigo. Siéntate. Me quedo aquí abajo. Arrastramos. Siempre con fuerza. Trabajando, chicos. Seguís ahí conmigo, ¿eh? Continuamos sentados. Recuerda. Que todo el trabajo no está arriba, ¿eh? Aquí abajo. Si daos una buena carga. Y con poquita inercia por parte del cuerpo. Es donde más trabajas. Ahora, meto un poquito más de carga. Sigo aumentando el esfuerzo. Vámonos. Y desde aquí arriba, te ayudas con la inercia. Continuamos. Continuamos. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Fácil. Continuamos. Y ahora, nos movemos. Saltos cortos. Arrastramos. Arrastramos. Con fuerza. Juntos de ritmo. Vente arriba. Repetimos. Arrastramos. Subes. Mira. Una vez más. Arrastrando. Con energía. Vuelves. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Mira. Continuarse conmigo. Ahora, fíjate. Fíjate en esto. Primero, me siento. Y ahora, me toco más carga. Endurezco el trabajo. Lo tienes. Sigue conmigo. Y con el ritmo. Con el ritmo. Vámonos. Y vuelvo a ayudarme con la inercia del cuerpo. Venga, sigue. Mira. Nos movemos. Con el ritmo. Siéntate. Lo tienes. Siempre. Arrastrando con fuerza. Vente arriba. Repetimos. Bajo. Arrastramos. Sube. Me quedo arriba. Sigue conmigo. Sigo empujando. No paramos. Sigue conmigo. Continuamos. Venga. Junto al ritmo. Con energía. Sigue. Sigue. Continuamos. Un poco más. Ayudándonos. Con esa inercia. Aguanta esa subida. Ojo al ritmo. Bajamos la velocidad. Mira. Atento. Conmigo. Parte en cuatro. Cojo aire. Coge aire. Y rápidamente. Coloca un poquito más de carga. Lo tienes. Ojo al ritmo. Conmigo. Siéntate. Y desde aquí. Sintonizo el ritmo de nuevo. Manteniendo toda la carga. Ojo. Empezamos moviéndonos. Mira. Conmigo. Vámonos. Utilizamos el ritmo. Siéntate. Así de fácil. Arrastrando. Repetimos. Vuelve. Me siento. Mira. Conmigo. Vente arriba. Siguiente conmigo. Mira. Un salto más. Siéntate. Arrastramos. Venga. De manera suave. Vente conmigo. Mira. Continúo trotando. Ritmo. Controlado. Levanten la mano. Siguiente conmigo. Siguiente conmigo. Ahora. Fíjate. Siéntate. Y desde aquí. Desde aquí. Continúa arrastrando. Si puedes. Mete un poco más de carga. Lo tienes. Mira. Con el ritmo. Vamos. Venga. Y empujando. Ayudándonos. Con la inercia del cuerpo. Venga. Siguiente conmigo. ¿Eh? Continuamos. Y el ritmo continúa, chicos. Siguiente conmigo. Mira. Sigo aquí arriba. No paramos. Lo tienes. Sigo currando. Sigo trabajando. Siguiente conmigo. Siguiente conmigo. Mira. Continúo trotando. ¿Vale? Venga. Aguante conmigo. Venga. Siguiente. Ojito al ritmo, chicos. Nos volvemos a mover. Siéntate. Arrastramos. Siempre con mucha fuerza. Vente arriba. Venga. Sí. Siguiente conmigo. Repetimos. Arrastramos. Vuelve. Siguiente. Mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Sube. Mira. Sigue conmigo. Continúo conmigo. Mira. Controla bien el ritmo. Chicos. Nos sentamos. Quítate de aquí. Continúo arrastrando. Siempre con fuerza. Trabajando, ¿eh? Venga. Sí. Siguiente conmigo. Mira. Continúo sentado. Sigo arrastrando. Acompañando el ritmo. Siguiente conmigo, ¿eh? No paramos. Ojo. De manera suave. Suave. Vente conmigo. Continuamos. Sigue conmigo. Un poco más. Y una vez más. Nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Retienes. Vuelves. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrastramos. Sube. Mira. Una vez más. Siéntate. Arrastrando. Vente conmigo. Nos quedamos aquí arriba. Contigo conmigo. Mira. Sigo ahí. Acompañando el ritmo, chicos. Sigue conmigo. Mira. Continuamos trotando, ¿vale? Sigue conmigo. Sigue conmigo. Mira. Te doy un poquito más de ritmo. Sigue conmigo. Ojo. Meto carga. Nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Con mucha fuerza. Vente. Repetimos. Siéntate. Combinando escalada. Con energía. Subes. Mira. Una vez más. Arrastrando. Vuelves. Nos quedamos aquí arriba. De aquí. Seguimos empujando. No paramos. En esta montaña la extendemos un poquito más, ¿vale? Recuerda. Tienes una gráfica que en todo momento puedes ver por dónde vas y lo que te queda, ¿eh? Continuamos. Mira. Continua aquí arriba. Trotando. Así de fácil. Si es conmigo. Ojo al ritmo, ¿eh? Ahora. Bloqueamos. Venga. Bloqueo curtito. De 10 segundos. Aguantamos un poquito. Aguantamos un poquito. Atentos al ritmo que viene. Mira. Vámonos. Continua trotando. Así de fácil. Mira. Una vez más. Ahí tienes otra vez el bloqueo. Aguanto. Aguantamos. 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 Venga. Que quemen un poquito las piernas. Atentos al ritmo que entra. Vámonos. Y junto al ritmo. Continua empujando. Venga. Si es ahí conmigo, ¿eh? Atacando esa montaña con fuerza. Junto al ritmo. Continuamos. Venga. Sí, 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 conmigo. Ritmo. Continúa. Venga. Sigue, sigue, sigue. Un poco más. Mira. Vete un poquito abajo si quieres. Y arrastra conmigo. Sigue, sigue conmigo. Continúa arrastrando. De manera suave. Vuelve arriba. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Mira. Y vamos a rematar esta montaña enseguida, ¿eh? Sigue conmigo. Ojo. Última oportunidad. Carga. Venga. Totalmente frenado. Venga. Un empujoncito hasta lo más alto. Cortito, ¿eh? No me paso. Vámonos. Sigue el ritmo. Un poquito más. Venga. Sigue, 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 sigue. Chicos. Con la carga. Bien. Chicos. Vamos a hidratar. Importante, ¿eh? Más con estos calores. Venga. Volvemos. Venga. Chicos. Reímos sobre vuestra pie derecha. Ya sabéis que a estas alturas no me gusta pararme demasiado, ¿vale? Venga. Soltamos. Descargamos un poquito las piernas. Pero recuerda. Siempre. Voy arrastrando un poquito. Mira. Con un poquito de carga. Que tú notes. Te arrastras. Que sigues trabajando. Y a la vez te recuperas, ¿eh? Venga. Muy importante. Nunca perder la dinámica del trabajo, ¿eh? Continuamos. Venga. Sigue conmigo. Continuamos. Mira. Si ves, las pulsaciones se te van demasiado. Ajusta un poquito más de carga. Que sientas. Que vuelve el trabajo, ¿vale? Venga. Sigue conmigo. Lo tienes así de fácil. Arrastrando. Venga. Recuerda, ¿eh? Recuperamos. Pero no dejamos de trabajar, ¿eh? Yo ya estoy arrastrando de nuevo, ¿eh? Quiero sentir de nuevo trabajo en esas piernas. Venga. Así es ahí conmigo. Continuamos arrastrando. Y ahora, importante. Hay que volver a subir un poquito la carga, porque vamos a utilizar los ritmos y nunca hay que ir sueltos, ¿vale? En este movimiento. Conmigo. Vente arriba. Arrastramos con fuerza. Sienta. Acompañando el ritmo, ¿eh? Obligando. Acá las pulsaciones. Igual que el esfuerzo. Vaya hacia arriba. Siéntate. Arrastramos. Arrastrando. Venga. Sienta ahí conmigo. Mira. Repetimos el bloque. Vente conmigo. Una vez más. Aquí arriba. Continua arrastrando, ¿eh? Mira, nos sentamos. Nos quedamos aquí abajo. Seguimos llaneando, ¿eh? Siempre. Manteniendo una buena carga. Venga, lo tienes, ¿eh? Sensación de trabajo siempre, ¿eh? Continuas ahí conmigo. Venga, y nos aproximamos a la tercera y última montaña, ¿eh? Venga, sienta ahí conmigo. Ojo al ritmo, chicos. Desde aquí. La cosa cambia otra vez. Carga. Lo primero. Ajustamos la carga. Suave. Vas a coger el ritmo enseguida, ¿eh? Lo vas a ver. Sienta ahí conmigo. Lo tiene. Mira. Mete más carga. Junto al ritmo. Ya te va pidiendo más trabajo, ¿eh? Lo notas. Si es conmigo, ¿eh? Si es conmigo. Continuas conmigo. Junto al ritmo. Vamos arriba. Venga, así de fácil. Comenzamos trotando, ¿eh? Venga, sigue ahí conmigo. Continuamos. Mira, conmigo. Continuas ahí. Junto al ritmo, ¿eh? Mira. Y ahora. Vamos a darle un poquito más de carga. Y a la vez. Vamos a ir aumentando un poquito el ritmo, ¿vale? Mira. Síguelo. ¿Lo tienes? Así de fácil. Venga. Acompañando el ritmo. Y aquí vamos a hacer una buena combinación de escaladas, ¿eh? Mira. Comenzamos trotando. Arrastrando. Síguese conmigo. Fíjate que no es un ritmo muy elevado. Síguese conmigo. Mira. Como el ritmo no es muy elevado. Meto carga. Combinamos escalada larga. Siéntate. Y desde aquí abajo. Trabajando. Sin inercias, ¿eh? Arrastrando con mucha fuerza. Mira, con el ritmo. Vámonos. Y empujando. Empujando siempre. Bien. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrastramos. Con energía, chicos. Bien. ¿Estás conmigo? Vente arriba. Continuas conmigo. Junto el ritmo, ¿eh? Bien. Mira, esta vez. Nos quedamos un poquito aquí arriba. Continúo trotando. Venga, sigue ahí conmigo. Mantengo el ritmo. Mantengo el ritmo. Venga, sigo ahí, ¿eh? Fíjate que ritmo. Es un ritmo mantenido, ¿eh? No demasiado elevado para que puedas sujetar una buena carga. Continúa conmigo. Y esto sigue, ¿eh? No paramos. Y ahora solo te voy a pedir, con ese ritmo mantenido, que metas un poquito más de carga y nos movemos. Siéntate. Desde aquí. Arrastrando con mucha energía, con mucha fuerza, ¿eh? ¿Lo tienes? Mira, vente arriba conmigo. Ayudándonos. Con la inercia del cuerpo, ¿eh? Mira, repetimos el bloque. Nos sentamos. Y arrastramos. Con energía, chicos. Mira, conmigo. Vente arriba. Venga, sigue ahí conmigo, ¿eh? Continúa luchando con esa montaña. Y ahora. Nos quedamos aquí arriba, ¿vale? Sigo trotando. Mantengo ritmo. Mantengo esa carga. Si es conmigo, ¿eh? Mira, siéntate un poquito. Arrastramos. Arrastramos. Siempre con fuerza, trabajando. Si es conmigo aquí abajo, ¿eh? Y sigo arrastrando. Pedalera durita. Pedalera durita. Que te cueste. Y ahora, fíjate. Desde aquí. Con la música. Una vez más. Carga. ¿Lo tienes? Y con el ritmo, sube. Empujando. Mira, con el ritmo, me siento. Y recuerda, arrastrando. Que los cuadrices lleguen a quemar, ¿eh? Mira, de nuevo. Vente arriba. Sigue ahí conmigo. Arrastrando. Mira, una vez más. Siéntate. Y arrastramos. Con mucha energía, ¿eh? Mira, de manera suave. Vente arriba. Y esto continúa, ¿eh? Y nos metemos ya en el último tramo. Sigue ahí conmigo. Fácil, mira. Y ahora. Te dejo un ratito con este ritmo. Trotando. No te pido mal. Mira, ¿estás conmigo? Mira, vuelvo a sentarte. Y desde aquí. Arrastrando. Sigue conmigo, ¿eh? Recuerda que aquí abajo, si la aprovechas bien, es donde más trabajas. Sigue conmigo. Continúa ahí arrastrando. Ahora, fíjate. De manera suave. Suave. Vente arriba. Bueno, chicos. Y nos preparamos para trabajar durito, ¿eh? Mira. Vamos a buscar intensidad para el final del trabajo. Primero carga. Y segundo. Te voy metiendo ritmo. Y ojo. Igual que antes. Nos vamos a mover. Pero con más energía, ¿vale? Mira, escucha. Siéntate. Aprovecha. La fuerza de la música. Para imprimir ahí buenas fuerzas. Los pedales. Lo tienes. Vente conmigo. Ayúdate. Ayúdate. Con esa inercia. Repetimos. Me siento. Arrastrando. Con fuerza. Mira, ¿estás ahí conmigo? Mira. Suave. Vente arriba. Y continúa escalando. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Te voy a rebajar un poquito la fuerza. Pero continuamos aquí arriba. Trotando. Ritmo. No se va. Lo tienes. Continúa trotando. Síguelo, mira. Así de fácil. Y fíjate, ¿eh? Que ya estamos mirando el final de la cima, ¿eh? Vamos a tratar de sacar el máximo partido, ¿eh? Te lo aseguro. Sigue conmigo. Mira. Primero. Te voy a hacer una recuperación, ¿vale? Atento al ritmo que baja. Conmigo. Parte en cuatro. Primero. Vamos a recuperar un poquito. Lo tiene. Si suelta el ritmo. Ritmo partido en cuatro. ¡Buah! Bueno, chicos. Y ya vamos a buscar el final. Es una clase corta, ¿eh? Mira. Ahora. Voy a seguir despacito. Pero este fragmento lo voy a utilizar para subir la carga. Lo tiene. Mucha carga. Y el ritmo. Viene por detrás. Mira. Ritmo. Y aquí, sí. Ya no te dejas nada. Continuamos. Saca un poquito tu límite. Continuamos. Bien, 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 bien. Mira. Veinte segundos. Síguelo. Continúas conmigo. Un poco más. Y esto sigue, chicos. Un poco más. Y ojo. La velocidad. Se va. Y se carga. Y hasta aquí llegamos. Bien, chicos. No paramos. Vamos a recuperar un poquito esas pulsaciones. Venga, seguimos pedaleando. Vuelta a la calma con un pedaleo suave. Cómodo. Recuperamos. Y aprovechamos este pedaleo cómodo para también estirar un poquito, ¿vale? Venga, continuáis ahí conmigo.